¿Nunca has jugado a los barquitos? No. ¿No? Pues en los barquitos... Ah, eso sí. ¿Se copia eso? No, vosotros no. Nosotros vamos a hacer a la fracción. Que de rayas. Más rayas. ¿Por qué? Porque mira eso. Eh, cuatro pares. Vamos. Mira. Aquí está el 0, 0. ¿Vale? El 0. Esto es el 1, el 2, el 3, el 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Vale? Y para arriba están el 1, el 2, el 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, mírame. Si yo quiero señalar el punto 2, 1, me voy. Primero a la derecha, 2. Mírame. 2 a la derecha. Y 1 hacia arriba. Este es el punto 2, 1. O te vienes aquí, 2, y haces una rayita para arriba, del 1. ¿Ves el punto 2, 1 o no? ¿Qué diferencia hay con el 1, 2? Que ganar de fuera, ¿no? Si fuera un partido fúrum. El 1, 2 sería este, hasta aquí. ¿Vale? ¿Vale? Más puntos. Pero que aquí es distinto. No, no es distinto. Es lo mismo. Mírame. 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 El menos 2, menos 3. Juan José, ¿me miras? Menos 2, menos 3. Me voy hasta el menos 2. Y luego menos 3, como es menos, es hacia abajo. Sería este. Menos 2, menos 3. ¿Vale? El menos 2, 3. ¿Dónde estaría? Me voy 2 a la izquierda, 1 y 2, y 3 hacia arriba. 1, 2 y 3. ¿Vale? El 3 menos 1. Me voy 3 a la derecha y 1 hacia abajo. Aquí. ¿Lo ves o no? Ahora ya puedes hacerlo. Es lo mismo. Que los números son... ... ...